Hola a todos, soy Hugo Magna, chef de Soprari Food Professionals. Hoy día tenemos a un invitado especial, Simón Reigle, ya lo vamos a presentar. Vamos a hacer una clase de Kler, vamos a empezar la clase de Kler desde la base y vamos a ocupar tres productos que tenemos de Soprari Food Professionals. La mantequilla, tenemos mantequilla con un 84% de materia grasa. Vamos a ocupar nuestro manjar artesanal con una receta casera que va a diferenciar nuestra preparación y finalmente la infaltable leche Soprari, que otorga características únicas de los productos y un mucho mejor sabor. Como les comenté, tenemos un gran invitado, Simón Reigle, un pastelero suizo que es el chef de Kori, la persona que está ahí elaborando todo el producto. Vamos a conocer un poquito más a Simón. Simón, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, ya como mencionaste, nací en Svizzan en una familia de panaderos, pasteleros, con cinco generaciones, más de 125 años. Educación profesional en Svizzan es un poquito diferente organizada como aquí en Chile. En Svizzan estudiamos paralelo en la empresa como aprendiz trabajando en práctica y paralelo en la escuela, en la escuela técnica, toda la administración, toda la teoría del rumbo y alrededor. ¿Y qué cuesta que hace con el parte importante? En la escuela técnico nacional, que una en todo el país, una única, estudió panaderos, pastelero. Bueno, ahí conocimos un poquito más de Simón, una persona que tiene mucha, mucha experiencia. Y recuerda que en esta preparación también vamos a incluir la crema UHT Soprolia. Vamos a realizar una clase de eclair con Simón, así que los dejo con él y que disfruten. Bueno, vamos a hacer hoy día eclair, significa que vamos a trabajar con la masa choux, o en francés pata choux. La pata choux es una masa que requiere una precocción. ¿Qué significa? Antes de hornear, hacemos una cocción, en el caso de la pata choux, para activar el almidón. Lo que es muy importante, para que después en el horno, el producto nos crece como queremos. La masa choux, para mí, es una de las masas más versátiles que tenemos en la pastelería. Claramente conocido y famoso de los éclair, de los profitrol o la torta Saint-Honoré. Pero también lo encontramos en la coctelería, hasta en la cocina, con rellenos salados, fríos, calientes. Realmente no hay límites. Nos concentramos en los éclairs, que es sin duda lo más famoso de la familia pata choux. Pero para hacer los éclairs un poquito diferente y no tan común, lo vamos a hacer hoy día con un crumble arriba. Un crocante. Sin perder tiempo, comenzamos al tiro con la preparación de crumble, que debemos hacer anteriormente, para meter después a los éclairs. Bueno, para el crumble necesitamos mantequilla, azúcar granulado, harina blanca y cacao en polvo. Tenemos la batidora con una paleta, ponemos la mantequilla, y el azúcar granulado. Y lo mezclamos bien. Solo mezclar, no partir, solo mezclar. Una vez mezclado, agregamos la harina. Y el cacao. Y de nuevo, hasta que está todo bien mezclado, no partir, solo mezclar. Después de cinco minutos, aproximadamente, lo tenemos bien mezclado, lo paramos, para que no activamos la harina demasiado. Lo vamos a ver con la masa en la mesón. Y lo trabajamos un poquito con las manos, hasta que tenemos una masa compacta. Lo ponemos dentro de los papeles de mantequilla. Y lo estiramos, hasta, aproximadamente, 2-3 milímetros del cuenso. Y lo tenemos bien parecido, a unos 2-3 milímetros del cuenso. Lo guardamos para, un momento, en el refri. Después de un momento, ya lo tenemos... La masa más firme. Y podemos cortarla. Como ya que estamos parejidos, tenemos aquí una muy buena herramienta. Si no, claro que lo podemos hacer con cualquier cuchillo. Y... Cortamos... Los rectangulares... En el tamaño del éclair... Que vamos a... Producir después. Una vez así cortados, los craquelados, o las placas de craquelados, los podemos guardar sin ningún problema en congelación durante semanas. Significa, en una pastelería podemos hacernos un stock, podemos hacer una grande cantidad y guardarlo sin ningún problema y usar directamente de la congelación para la producción de los éclairs que vamos a hacer. El crumble listo y guardado en el refri, vamos para la masa de chu. Necesitamos... Harina... Mantequilla... Agua... Leche... Sal y azúcar granulado... Huevos... Con un toque de esencia de vainilla. Tenemos agua... Leche... La materia... Y el azúcar. Lo cocinamos hasta hervir. Una vez que hierve... Agregamos la harina en un colpe. Limpeudado para que no nos quema. Mover bien. Mezclar hasta que tenemos una consistencia bien chicloso. Lo que significa que ya está el almidón activado. La masa aún caliente. Vamos a meter al bol. Y con velocidad lento. Para unos minutos enfriar la masa. Una vez que la masa está fría... A un híbrido... Agregamos... Sal. Subimos un poquito la velocidad. Y agregamos los huevos... Juntos con la esencia de vainilla... Paso a paso. Dejamos que está bien mezclado. Una vez bien mezclado... Estamos listos. No hay que partir... Solo mezclar. Tomamos una manga... Con una boquilla liso. Mangueamos... Si tenemos sobre un silicón... Si no... También un papel de mantequilla... Funciona muy bien. Mangueamos nuestros ecleros... Sonidos. 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 Todo mangueado... Colocamos nuestro crumble... Que ya lo hemos preparado antes. En chocolate... Y en rojo. Y vamos al horno... Y a precalentarlo... A 200 grados. Mientras que los ecleros... Están enfriando... Vamos por el relleno. El relleno clásico de los ecleros... Es una creme bavaroise... Que es una mezcla de crema batida... Y crema ingles de vainilla... O de chocolate... O de moca... Pero... Estamos en Chile... Así vamos a hacer hoy día... Una variante... De una creme bavaroise... Con manjar. Necesitamos... Crema de Soprole UHT... Manjar artesanal... De Soprole... Y... Gelatina... Ya hidratado... Siempre... Un parte... Gelatina en polvo... Tres partes agua... Cuidado con la gelatina... Depende el espeso del manjar... Puede variar un poquito más... O un poquito menos... Vamos a partir la crema... Hasta tres cuartos... Siempre... Empezamos con velocidad lento... Y subimos paso a paso... Para tener... Una crema... Bien batida o moguera... La crema está ya terminada... Tres cuartos... Sacamos de la batidora... Vamos con el manjar... Y la gelatina... Al microondas... Calentamos el manjar... A aproximadamente... 40 grados... Y la gelatina... Hasta... Hervir... Ahora... Ahora... Primero paso... La gelatina... Mezclada... Con el manjar... Una cucharra... De la crema... Y nuevamente... Lo mezclamos bien... Ahora... Todo de vuelta... A la crema... Y mezclar... En forma... Envolvente... Lo guardamos... La crema lista... Para un momento... En el refri... Para que se enfríe... Un momento... Mientras que la crema... Está enfriando... Tomamos nuestros... Eclairs... Que ya... Están fríos... Lo cortamos... A la mitad... Horizontal... Con cuidado... Para que... No rompemos... El crocante... En ese momento... Podemos ver bien... La estructura... Clásico... De los eclairs... Por dentro... Hueco... Para que lo podemos llenar... Bien... Con la crema... La crema una vez... Y con la consistencia... Que necesitamos... Tomamos... Una manga... Con boquilla... De estrella... Y vamos a llenar... Nuestros eclairs... Con el crocante... Una vez... Llenado... Nuestros eclairs... Con el crocante... En principio... Tienen la decoración... Así mismo... Lo podemos dejar... Sin ningún problema... Así... O... Queremos dar... Un poquito más color... Unos judías... O... Unos arándanos... Eso es mi variante... Claro... Que cada uno... Lo puedo decorar... Como a él le gusta... Bueno... Finalmente... Ya terminamos... La preparación... De la becler... Como ustedes... Pueden ver... No es tan difícil... Es un producto... Que es... Bastante rentable... Y es la técnica básica... Con eso... Se pueden realizar... Como dijo Simón... Otro tipo de productos... Tanto dulce... Como salado... Simón... ¿Qué te pareció? ¿Cómo te sentiste... Haciendo la clase? Bueno... Primero... Espero que... Pueden aprender un poco... Como Hugo dice... No es un producto... De otro mundo... Todos lo pueden... Lograr... No hay que ser... Un experto... Importante... Que sigan... A la receta... Ayudado en el horno... Y sobre todo... Hacerlo... Con mucho corazón... Me parece... Súper bien... Así que... Espero que le haya servido... La clase que realizamos... Hoy día... Y nos vemos... En una próxima oportunidad... Así que... Chao, chao...